La noche en blanco Vamos al atelier de una diseñadora almeriense, señora de moda, se llama Susana Lirola, donde, con motivo de esa pasarela que se va a ofrecer como actividad en la noche en blanco, están ya en los preparativos del vestuario. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Cuéntanos. Sí, Joaquín, efectivamente, el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión se ha venido aquí al local, precisamente, de una buena amiga de la casa, Susana Lirola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rosalía, ¿por qué estamos aquí, hija de mi vida? Bueno, pues, hoy empieza para nosotros la noche en blanco, sinceramente, o sea, porque empezamos a hacer todas las pruebas de vestuario. O sea, que lo que se está haciendo en este momento es la prueba de vestuario. Efectivamente, cuando terminemos esta tarde de hacer la prueba de vestuario, mi trabajo habrá terminado en noche en blanco. O sea, que tú fíjate, fíjate cómo funcionan las cosas. Una noche en blanco que nos depara este año muchas sorpresas y que creo que en cuanto a lo que es el desfile se refiere, vamos a ver un desfile como más impresionante, ¿no? Vamos a ver un desfile espectacular porque, bueno, pues Carolina Lafita, que es la responsable del área que coordina todo esto del ayuntamiento, pues va a apostar por una pasarela espectacular. Ya sabes que Almería es la capital que está postulando para la capital de la gastronomía. ¿Candidata a la capital de la gastronomía 2019? Y eso lo quiere reflejar ella en la pasarela. Entonces, bueno, no puedo desvelar detalles porque eso se verá todo el viernes que viene a las 9 y cuarto en nuestra pasarela gastronómica. Pero, bueno, sí que podéis ver ya unas pinceladas de, por ejemplo, estamos en el taller de Susana y aquí se están viendo, bueno, cómo están terminando, ultimando las pruebas. Esta es la última prueba. Ya a partir de ahí se tienen las reformas que haya que hacer, se hacen y ya quedan los vestidos para el próximo viernes, que recordamos que es el día 25 de mayo, cuando este año se celebra la noche en blanco en Almería, ¿no? Efectivamente, esta es la última prueba. Además, son vestidos todos inéditos, de nuevos diseñadores, que es su primer, digamos, su diseño de primera apuesta, digamos, la apuesta de banda. Y, bueno, luego todo en la moda comercial también, porque la noche en blanco se basa en que nosotros somos una capital bastante abierta, incluso vienen comercios de fuera de Almería a poder participar, como Leonor Caño, que ha estado todas las noches en blanco con los trajes de flamenca. Bueno, y luego ya de la tierra un montón. No tengo más de aquí, que voy a ver si me puede dedicar un minutillo y ahora sigo contigo. Seguro que sí. Venga, muchas gracias. Pues, Joaquín, me vengo, estábamos hablando con Rosalía Navarro y ahora, Atracón, aquí está. Hola, mi buena amiga, ¿qué tal estamos? Guapísima. Hola, muy bien. Bueno, estamos viendo que lo que se está realizando en este momento es la prueba de vestuario, ¿no? Sí, el fitting, que nosotros en nuestro arco le llamamos así, de los diseñadores noveles, están probando cada uno su prende. Y yo estoy un poquito, pues, asesorándole un pelín, pero bueno, la obra y todo lo que han hecho es 100% de ellos, totalmente, empezado desde el diseño, el patronaje, la confección, lo han hecho absolutamente todos ellos solos. Susana, tengo una duda y quiero que me la aclares. ¿Esto tiene algo que ver? Hablaremos de este curso cuando vinimos aquella tarde y ya se estaba todo preparando, ¿o no? Exactamente, ahí fue donde empezó todo. Yo creo que fue a principios de octubre, primeros de octubre del año pasado, de 2017, ¿no? Justo, empezamos el día 1 de octubre y hemos terminado el 6 de abril. Porque tenía aquellas tabletitas de chocolate allí y que tenía... Sí, 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 por eso... La memoria todavía no me falla. No nos faltaron dulces a lo largo de todo el año, la verdad. Bueno, pues para explicar a los espectadores, los participantes en ese curso que ha abarcado desde octubre y me parece que ha terminado recientemente, en el mes de abril, que son 13, cada uno de ellos ha hecho un modelo y esos modelos son los que esta tarde estamos viendo ahora mismo en este momento, ¿no? Exactamente. El objetivo del curso era que todos realizaran una colección de 6 prendas y una de ellas la patronaran y la hicieran realidad en tejido para exponerla en la noche en blanco, que es el día 25 de mayo. Es su primera apuesta de largo, por así decirlo, de todos, porque todos partieron, cuando vinieron a la escuela, desde cero. No sabían ni dibujar, ni hacer patrones, ni enhebrar una aguja, vaya, no sabían nada. ¡Qué barbaridad! No sabían nada. Hemos conseguido que en un tiempo récord, que era el reto mío personal de la escuela, que en un tiempo récord de 6 meses consiguieran hacer una prenda con la maestría con la que la han hecho. Susana, te libero para que sigas, pero una duda. Estos chicos o chicas, a partir de ahora, desde abril, ¿cuál es su futuro normalmente? Su futuro es el año que viene, o sea, el próximo curso que empieza este mes de octubre, hacen el segundo año y ya salen preparados. Son dos años, o sea, tienen otro pendiente todavía. Tienen otro pendiente. Es la finalización del primer curso. Exactamente, y ya la finalidad es que les tengo sorpresas preparadas, pero bueno, como solidaridad ahora me van a matar. Tienen que hacer una colección de 6 prendas y las presentaremos, no una, sino 6 cada uno. Sí, con tu trabajo y un besazo, guapísima. Gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues vamos a seguir ya para terminar, hasta donde puedas contarnos, porque todo este tipo de cosas tienen sus sorpresas, lógicamente. Sí, pero aparte de la colección que podremos ver de los modelos de Susana Lirola, hay otras empresas almerienses que sí me gustaría que con la mayor celeridad posible nos las contases. Sí, no te preocupes, yo te lo resumo brevemente. Le Petit Bebé, que es moda infantil con trajes de flamenca. Eso no puede faltar, los niños son la vida, el futuro. No, eso es verdad, eso es la guinda. Sergi Regal, otro diseñador que ahora está triunfando también con los modelos que él está, pues bueno, poniendo a Rosa López, a Mónica Naranjo, a Soraya Arnela. Pues Sergi es de aquí de Almería y también saldrá la óptica Concha Mortillo, que bueno, tiene unas gafas súper innovadoras. El otro día estuvimos hablando con ella. Pues nada, pues esas gafas tan innovadoras. Hicimos un reportaje para este programa. Pues sale con nosotros también Al Alba Showroom, que es una tienda también que apuesta mucho por el diseño almeriense, de Paula, otra tienda en la calle Los Picos con un exquisito gusto. Ana Torres, diseñadora cordobesa, que como siempre está con nosotros. Y Leonor Caño, que es la que comentaba de trajes de flamenca, que viene también a la pasalera, que ya también la tendremos en la noche en blanco de Roqueta. Un par de cuestiones y terminamos. Creo que hay cambio de ubicación, normalmente lo hacéis en la Puerta de Porchena. Este año creo que os venís al Paseo de Almería, ¿no? Sí, este año lo hacemos en Paseo de Almería, a la altura de la Plaza del Educador, a las nueve y cuartos de la noche. Y el motivo es por la gran estructura y el gran monarquía. El pleno centro del Paseo de Almería, en el Ecuador prácticamente del paseo. Sí, porque creo que puede ser, si no la actividad principal, por lo menos la más visual será la pasarela gastronómica. Rosalía, uno de los eventos, según los datos que tenemos más seguidos durante la noche en blanco, es precisamente el desfile de moda, ¿no? Bueno, pues yo qué te voy a decir, que agradezco mucho la confianza que el ayuntamiento... Es producto de vuestro buen trabajo, ¿no? Pues eso es, la confianza que depositan en nosotros, porque bueno, no lo haremos mal si les gusta y llevamos tantos años haciéndolo, así que... Estas chicas están todavía, esas están pendientes de prueba. Están pendientes de prueba, claro, están los diseñadores ahí ultimando, además como son nuevos diseñadores, pues ayudan unos a otros, pero bueno, a las cinco no esperan en otro comercio, o sea que nos queda muy poquito para estar aquí. La tarde va... Uy, la tarde va completa, sí. Rosalía, que de aquí al viernes intentaremos hablar para que nos vayas contando los detalles de ultimísima hora, ¿de acuerdo? Bueno, y que tenéis la pasarela si os queréis venir, estáis todos invitados, viernes 25, 9 y cuarto de la noche, puntuales, empezamos pasarela gastronómica. Ya daremos también nosotros una noticia como tú, que guardamos ahí, pero que tenemos una gran sorpresa preparada también para esa noche. Pues seguro que es buena, 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 buena. Muchas gracias. Joaquín, pues ya lo has visto que nos hemos venido aquí al taller de Susana Lirola, las pruebas que se están realizando esta tarde, una de las tardes en las que he estado rodeado de mayor belleza y hablándonos precisamente de ese desfile que tendrá lugar el viernes de la próxima semana, aquí nuestra buena amiga Rosalía Navarro. Y Susana Lirola y las chicas, bueno, esto la podrán ver desfilando el próximo viernes día 25 en esta pasarela que se va a montar en el Paseo de Almería con motivo de esa noche en blanco. Con nosotros también estaremos, por cierto, eso espero. Vamos a salir de excursión en un horario diferente, por cierto, ya les anuncio, si se pretende hacer el programa de 8 y media a 10 de la noche. Esto es todo un acontecimiento. Bueno, una exposición para esta tarde a las 8 y media, sé que al artista la vamos a entretener poquito porque tiene que volver a la galería, aunque la exposición ya imagino que ya está colgada, preparada, pero en fin, tiene que estar por allí ultimando detalles. Le voy a dedicar, le voy a presentar a Marina Anaya, perdón, a través de unas líneas que ella misma imagino que ha escrito, que dice esto así. Dedico la mayor parte de mi tiempo a hacer lo que más me gusta, estos fantásticos y lugar a dudas, sacar punta de los lápices de colores y hacer dibujitos en un cuaderno. De ahí luego salen cuadros, esculturas, grabados y otras cosas más como joyas o carteles publicitarios que se exponen en diferentes partes del mundo, desde Shanghái a Puerto Rico, pasando por Ámsterdam o Cádiz. En la pintura disfruto de los colores, en el grabado me dejo sorprender por el proceso y en la escultura, un palo que también toca, me guío por poder de los materiales, el poder de los materiales. Vive en Madrid, estudio Bellas Artes en Cuenca y el doctorado en La Habana, Cuba. La otra parte de mi trabajo, dice, la aprendí en talleres de amigos, viendo exposiciones por todo el mundo y teniendo siempre los ojos bien abiertos para mirar hacia adentro y también hacia afuera. Bienvenida, buenas tardes, Marina. Buenas tardes. Qué chulo esto, es una presentación muy bonita. Sí. Te quita por ti misma, ¿no? Sí, sí. Digo yo. Sí, cuando te piden un currículum cortito así, pues intento... La exposición de esta tarde, de estos tres panos artísticos, la pintura, la escultura y el grabado, es esto último, el grabado, ¿no? La exposición de grabados en color, de gran formato, por cierto, ¿no? Sí, hay un poquito todos los formatos, pero lo que presentamos principalmente son los grabados de gran formato, que es la última obra. Bueno, tengo imágenes a modo de aperitivo. Podrán ver, como digo, esta tarde, a partir de las ocho y media, Galería Arte 21, en Calle de las Tiendas, la obra de Marina. Me gusta esto que dice, lo tengo por aquí, dice, soy partidaria de hacer más y pensar a la vez que haces, del arte sin libros de instrucciones y de los trabajos que se entienden antes con el corazón que con la cabeza. O sea, un espíritu libre en el mundo del arte, en definitiva, ¿no? Así es como... ¿Lo entiendes de alguna forma, Marina? Sí, y efectivamente con ese trabajo por delante, ¿no? Porque a veces en el mundo del arte también hay como mucha tontería y mucho reflexionar y mucho que ves la obra y te tienen que explicar muchas cosas para entenderla. Yo soy más partidaria de que la entiendas cuando la veas o que te transmita algo sin tener que dar yo las explicaciones, ¿no? Que se explique por sí misma. Sí, claro. Ahí estamos viendo, tienen la muestra. No sé si en sus palabras reconocen lo que está diciendo, lo que están viendo, si les gusta, si se acercan a la obra, si les transmiten. Tus grabados, la temática de tus grabados, ¿va sobre lo que has hecho hasta ahora? ¿Va en esta dirección que estamos viendo? ¿O vas, en fin, moviéndote un poco en diferentes temáticas? Sí, lo que presentamos hoy en la galería es el trabajo de los últimos años, en grabado, y sí es una temática con motivos recurrentes siempre a lo largo de todo mi trabajo, bastante vitalista, con color, con alusiones a la pareja, los momentos felices de la vida. Sí, creo que es una obra bastante reconocible. Bueno, ahí se ven formas de Picasso miró, miró Picasso, un tanto, influencias de algún tipo. Sí, por supuesto, inspiraciones de muchísima gente que admiro, y de Picasso me encanta el dibujo, las formas, de miro los colores, por supuesto que sí. La técnica del grabado es algo, en fin, no sé si es desconocido para un público, pero tiene su complejidad, su dificultad, evidentemente. Sí, 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 es una disciplina en la que el proceso es importante. No solo el dibujo que tú hayas hecho, el boceto, sino que luego, desde que haces el boceto hasta que llega a hacerse el grabado, o hasta que está la estampa definitiva, pues tiene todo un proceso de hacer unas planchas de metal, otras planchas donde van los colores, trabajar las planchas, luego la estampación sobre el papel. Y bueno, sí, sí, tiene toda una técnica bonita, y que en mi caso la sigo haciendo como la hacía Goya, o como los grabados clásicos, ahora que hay tanta estampa digital y que hay otro tipo de cosas, bueno, a otro nivel, y que para mí están en otra liga diferente, pues mi tipo de grabado es un grabado de una forma de hacer muy clásica. Tiene un punto artesano, pero por supuesto artístico, ¿no? Las dos cosas, exactamente. Claro, así es. Quiero recordar que aquí en Almería, no sé si se lo conoce, se imagino que sí, un joven que se fue a Estados Unidos a buscarse la vida en el tiempo de la migración, se llama Federico Castellón, y se convirtió en todo un referente del grabado. Sí, 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 claro, es verdad. Y si no sabía que... De Alabia, de un pueblecito de la provincia de Almería. Sí, 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 sí. Bueno, yo por aquí que estuviste becada por la Agencia Española de Cooperación Internacional en Florianópolis, en Brasil. En Brasil. ¿Qué hiciste por allí? Sí, pues fui a hacer, compaginar actividad docente y también a recibir clases, las dos cosas, en el último año de carrera, y bueno, pues fue una experiencia maravillosa, porque en esos últimos años de final de carrera, doctorado que yo he estado entre Brasil, Cuba y España, pues han sido unos años de enriquecer mucho las propuestas, de ver muchas cosas. ¿Qué supone Cuba para un artista? El colorido, la forma de ser de los cubanos, la cultura, la música. Sí, el vitalismo, sí, el vitalismo, el colorido y después la falta de recursos, el cómo resolver con muy pocas cosas... El ingenio, ¿no? El ingenio, sí, y desarrollar una obra al mismo nivel que se está haciendo en cualquier parte del mundo, pero con muchísimos menos recursos, ¿no? Pero a nivel visual, a nivel interesante, por supuesto, pues igual que en todos los demás sitios. Y eso es una buena enseñanza también, estar con ellos un ratito y aprender cómo hacen las cosas. Sería recomendable para todos en general, pero para un artista, aquello de salir fuera, ver otras culturas, abrir un poco la mente, lo que tú decías, ¿no? Los ojos bien abiertos para mirar hacia adentro, pero también hacia afuera, ¿no? Exactamente, sí, 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 para tomar ideas. A mí me parece muy bien y yo recomiendo mucho a los artistas que están empezando copiar, 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 no intentar hacer lo mismo que hacen otros, pero sí ver formatos, ver colores, ver cosas que han utilizado otras personas y poderlas adaptar, llevarlas hacia tu terreno, ¿no? Y para eso verdaderamente hay que ver, o sea, hay que estar dispuesto a mirar otras cosas y buscarlas, y ver exposiciones y ver qué se hace en otros sitios. Claro. ¿Cuál es tu opinión sobre el arte contemporáneo? Lo que se está haciendo en los últimos años, lo que se está haciendo en la actualidad, Marina. Bueno, me parece que hay ligas muy diferentes, ¿no? Entonces, hay una parte del arte contemporáneo que me parece bien, pero que no me interesa demasiado, ese que te digo con tanto libro de instrucciones, no lo entiendo muy bien. Bien, en cambio, hay cosas que también pertenecen a ese mundo, pero que te llegan directamente. No quiero decir que las cosas tengan que ser figurativas siempre, ni que tengan que tener un discurso muy lineal, ¿no? Pero me parece que hay una parte grande de tontería y después también que hay una parte grande de grandísimos artistas haciendo cosas maravillosas. Pues bien definido. Hay un poco de todo, me da la impresión, ¿sí? Bueno, hay veces que el público no entiende cosas que le muestran, ¿no? Al que nos hablan de arte contemporáneo, ¿no? Sí. Y te mueja. ¿Esto qué es, no? Claro, y es verdad que no todo siempre hay que entenderlo. O sea, a lo mejor simplemente te llega y es suficiente, ¿no? Pero también hay muchas cosas con un discurso tan complejo detrás que si verdaderamente viendo la obra todo eso no te llega, pues es difícil, ¿no? Hablame un poquito resumidamente de la escultura, de esas joyitas que haces, incluso en el mundo de la publicidad, con esos carteles, que también es algo que... Sí, aunque mi formación principal es en grabado y desde siempre he estado haciendo eso, que es lo que podemos ver hoy en la exposición, pero paralelamente pues hago eso, pintura, escultura y otros campos que siempre lo llevo a mi terreno, pero como, bueno, pequeñas piezas de joyería que son muy similares a la escultura que trabajo, como pequeñas esculturas, pero en joyería. Sí, pero en joya. Sí, cartelería. En pequeñas joyas. Sí. ¿Con qué materiales trabajas la escultura? La escultura, sobre todo, latón y madera. Y en joyería pues trabajo muchas cosas en latón y plata. O baños de oro, bueno, también dependiendo de... Claro, el precio de los materiales también es importante a la hora de trabajar. Singapur, Nueva York, Hong Kong, Hamburgo, Bruselas, Londres, en fin, ciudades importantes donde has expuesto de forma individual o colectiva. Sí, ambas. Mira, hoy tengo la suerte de estar inaugurando aquí en Almería y mañana se inaugura una feria en Hong Kong que está mi trabajo también. Y sí, pues sí, claro, distribuyendo o enseñando un poquito el trabajo por todos los sitios y, bueno, pues sí, tengo la suerte de tener bastante distribución ahora mismo. En el mundo del arte, al igual que en otros sectores de la vida, en otras profesiones, hay que tener padrino, hay que tener un buen manager, algún tipo que te abra puertas, que te sepa presentar, que estar en el sitio adecuado, en el momento justo. Marina, ¿esto ocurre en la pintura, en la escultura? Por supuesto, esto es un trabajo en equipo. O sea, aquí mira qué suerte que en Almería están Azucena y Jordi, que llevan Arte 21, y que sin su parte, la mía, no vale nada. O sea, que siempre, siempre es un trabajo en equipo, siempre hay gente que tiene que colaborar para que este circuito del arte se mueva, ¿no? Y todo lo que hace un artista en su taller, si no hubiera otras personas que lo sacaran, que lo vendieran, que lo movieran, que lo exhibieran, que... Y también los clientes que lo compran, naturalmente. O sea, que es todo un circuito en el que hay mucha gente involucrada. ¿Te permite vivir de lo que haces actualmente? Sí, sí, sí. Un privilegio total, ¿no? Totalmente. El mayor privilegio es poderle dedicar todo el tiempo. Si tuviera que dar clases o hacer otro trabajo alternativo, pues claro, no podría dedicarle todo el tiempo y seguir desarrollando cada vez más obra. Como decía al principio, dedico la mayor parte de mi tiempo a hacer lo que me gusta, a sacar punta de los lápices de colores y dibujar en un cuadernito. Sí, sí, de ahí sale todo, ¿no? O sea, de ahí, de esos bocetos, cuando yo ahora que me iré este fin de semana al Cabo de Gata, pues a estar en la mismísima gloria en vuestra tierra, ahí con el cuadernito, los dibujos de ahí, luego sale todo, salen las esculturas, luego llega el taller y a lo mejor se convierte en otras cosas, ¿no? Pero el germen está ahí. Bueno, a las ocho y media de la inauguración, Galería Arte 21, calle de las Tientas, esta exposición de grabados en color, su autora Marina Naya. Gracias por tu visita. Muchas gracias a vosotros. Feliz estancia en Almería, Marina. Y todos invitados esta tarde a la inauguración. Esta tarde, ocho y media. Malambeando, es un espectáculo que han visto ya un millón de personas aproximadamente, que está de gira por el país y que para en nuestra ciudad este sábado, no, viernes, mañana viernes, día 18, a partir de las 9 en el Auditorio Maestro Padilla. Ritmo, danza y sonidos argentinos donde hay un poquito de todo, zapateo, música, percusión, danza, boleadoras, tango, etc. Un pequeño fragmento del espectáculo. Enseguida de vuelta, más cosas que contarles. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!